Las personas que aplican a estas convocatorias especiales tendrán el descuento del 60% en la cuota de compensación militar y el 90% en las multas o sanciones que se les hayan impuesto por infracciones en el proceso. Al finalizar, podrán optar por acceder de manera gratuita a la constancia electrónica o a la expedición física de su tarjeta de reservista de segunda clase, la cual tendrá un costo de 174 mil pesos para este año. El día de hoy quiero hacer una invitación muy especial a todos aquellos ciudadanos para que se acerquen a las instalaciones de nuestros 60 distritos militares y nuestras 12 zonas de reclutamiento distribuidas en todo el territorio nacional para que participen de la jornada especial de definición de situación militar que se realizará entre el 6 y el 17 de marzo. Los ciudadanos colombianos residentes en el país o en el exterior que estén en las siguientes situaciones se podrán presentar. Primero, infractores que hayan sido sancionados con multas, ciudadanos que realizaron el proceso de inscripción de manera extemporánea, ciudadanos mayores de edad que fueron aplazados por estar cursando estudios de bachillerato y no se han presentado a definir su situación militar. Esta jornada aplica o beneficia a todos aquellos ciudadanos que tienen la condición de remiso, que tienen más de 24 años, que han sido valorados con el dictamen de aptitud psicofísica y a todos aquellos colombianos residentes en el exterior que nos demuestren la residencia de mínimo 3 años en el país donde se encuentran. Se podrá también verificar los documentos necesarios en la página web www.reclutamiento.mil.co sección definición de situación militar o al teléfono 744-8438.